La Unidad de Salud Comunitaria Familiar de San Francisco Gotera está dando seguimiento al protocolo de COVID-19 en la fase 3 que nos encontramos e incrementa las medidas de prevención en la comunidad. Pues siempre dándole seguimiento al protocolo en lo que corresponde a COVID-19 en la fase 3 e incrementando medidas de promoción y prevención en la comunidad. De igual manera pues tratando de reincorporar ya lo que son las atenciones según indicaciones dadas por el Ministerio de Salud las cuales se van a ir retomando poco a poco. A pesar de los esfuerzos realizados para evitar la propagación del COVID-19 ya hay un contagio masivo comunitario que lastimosamente cada vez va en aumento y ante ello es muy necesario cumplir las medidas de saneamiento. Se trabajó mucho desde el inicio de la pandemia en esta prevención tenía que llegar llegó verdad y mantener pues la calma pedirle a toda la población que cumpla las medidas que no se han suspendido verdad es normal que en la población haya alarma que haya miedo que la gente no quiera llegar a la unidad de salud porque creo una que nosotros tenemos el virus o cree que se le va a diagnosticar como tal. Hay varias enfermedades que se pueden confundir con COVID-19 y por eso es muy necesario visitar la unidad de salud comunitaria para despejar o confirmar dudas. Toda la población que esté presentando tos o fiebres que acudan a la unidad de salud que pierdan el miedo verdad el personal está capacitado en identificar si es un proceso viral común si es una fiebre relacionada con dengue, chic porque no solo tenemos que pensar también en COVID es cierto hay una alarma grande pero también hay otras enfermedades que es importante que epidemiológicamente también las estemos vigilando. Morazana es el departamento con menos casos positivos de coronavirus en el país pues hasta el momento se contabilizan 27 sin embargo hay que tomar en cuenta que también el muestreo es muy poco. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazana para Telenoticias 21, Yasmin Ramos.